¡Muy buenos días a todos y Folagor y bienvenidos a Pokémon X! Y bueno, dos cositas. La primera de ellas, ya sé por qué pasa el bug de lo de abajo, de lo de la pantalla táctil. Es porque cuando el juego no tiene activado el 3D, o sea, véase ahora mismo, se ve mal. Y cuando se puede activar el 3D, se ve bien. Por lo tanto, en los combates que está activado el 3D se puede ver. Y en los combates donde no está activado el 3D, por ejemplo, en los combates dobles o en cualquier otra parte del juego, pues se ve mal. Es lo que hay. En fin, otra cosita. Aquí está la mega piedra de Alakazam. La Alakazamamita, o algo así me habéis dicho. Se encuentra después de la liga, como habéis dicho también. Así que, en fin, es lo que hay. No pasa nada. Así que, pues nada. En fin, vamos a ponernos el repelente. Bueno, de hecho, vamos a ir con la cuerda huida ya, yo creo. Y vamos a irnos de aquí, que llevo dos episodios y medio aquí dentro. Así que, vamos para allá. ¡Huyamos! ¡Huye, Fola, huye! Y... Zewa ya entra. Vale, pues vamos a curarnos y tenemos que ir hacia la derecha a recordar, ¿no? Pues perfecto. Vale, pues me han dicho que entrena a todos los Pokémon al mismo nivel. Y es que están prácticamente todos al mismo nivel. Me gusta más Joel porque es el Pokémon inicial. Por eso tengo más leveleado, al igual que Requena, que Charmeleon. Pero los otros tampoco están tan, tan, tan mal de nivel, quiero decir. Están en nivel 25, gracias al repartir experiencia. Pero están así. Además, Juan y yo le estoy usando bastante también. Y Parrita también. Los únicos que no estoy usando mucho es a Edwin y a Monstruo. Pero bueno, en cuanto Requena mega evoluciona. O sea, evoluciona a Charizard y a Mega Charizard. Le... He empezado a entrenarlos, os lo juro. En fin, vamos ya para la derecha, que no sé a dónde tengo que ir, ni a dónde... Oh, ¿qué es lo que pasa? Oh, Serena, ¿qué pasa? Toma, vecino, creo que... ¡Ah, me da la MO Surf! Sí, pero no tengo ningún Pokémon de tipo agua, cariño. ¿Ah, sí? Cosas del destino, wow. En fin, no sé. A ver. Mi Pokémon is in the Pokéball. Yo estoy on the couch. Y yo, un relaxing cup. And have café con leche. ¿Tú qué? Sí, lo sé. Bienvenido a la Ruta 11. Se encuentra pasado este acceso. Pues venga, vamos a la Ruta 12 a ver qué... Qué nos espera. Hmm, Ruta 12. Vereda del Eno. Pues... Vale, parece que hay que hacer Surf, obligatoriamente. Pero ahora... Primero vamos a ver los Pokémon que nos salen. Y también me gustaría ver... Los Pokémon que puedo capturar con la caña vieja. ¡Oh! Me he topado con una horda de Gwinguls. Pues, cuidadito, eh. Bueno, nivel 13. Pirotecnia, que hace daño a todos. ¿Verdad? Hace daño a todos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Pero una puta mierda. O sea, no ha hecho daño a nadie, prácticamente. Ataque ala. ¡Puf! Madre mía, por Dios. No me gusta en nada esta mierda. De verdad. Vale. ¿Veis que... Aquí no está activado el 3D. Y por eso se ve mal. Ya lo sé. Ya ha pillado, joder. Ya lo he pillado. Vamos con este Gwingul. Así que cuando no está activado el 3D... Es cuando se ve mal la pantea táctil. Y cuando está activado el 3D... Fíjate qué curioso. Debería ser al revés, ¿no? Pues no. Pues parece que no. Pues me cago en la cona. En fin. No sé si será para todos los juegos de la 3DS de esta capturadora. No lo sé, la verdad. Espero que no, sinceramente. Espero que no. Porque quiero grabar también el Zelda. El Zelda... Bueno, el Zelda de la 3DS que sale en noviembre. Así que quiero grabarlo también. Y quiero grabar también otros juegos. Así que... En fin. Pues eso. Encima me lloro a mí mismo. Ay, de verdad. No me gusta nada luchar contra hordas sin tener un ataque fuerte que pueda herir a todos por igual. No me gusta nada. De hecho es que mi Requena, fijaos, es el daño que tiene ya. Es que el orden por culo lo voy a huir. Porque es que me toca la polla. Vale, a ver. Ahí seguro que hay un objeto. Ahí seguro que hay un objeto. Un Executor. Que evoluciona. Executor. Buen Pokémon. Además tiene unos huevos este Pokémon. Je, je. Tiene unos huevos, eh. Chistaco. Vale, fuera. Nivel 24. Bastante bien de nivel, por cierto. Vale. Me daba poca experiencia también. ¿Me das una miel? Vale, pues para los... La miel es para los Pokémons. Bueno, para las hordas de los Pokémon, que no me salga la palabra, coño. A ver... En serio... Joder, madre mía. Que no quiero, que no quiero. De verdad. De verdad. No quiero. Vamos a huir. ¿Puedo huir o no puedo huir? Sí. Joder, se ha quedado pensando en el juego. Ahí está. Vale, ¿tú qué? Este Mable Lapras me rescató cuando estaba a punto de ahogarme. Ah, me regalas un Lapras, ¿de verdad? Me regala un Lapras porque sabe que en este juego... O sea, al principio del juego no hay prácticamente ningún Pokémon de tipo agua. Pero yo un Lapras no lo quiero. Eh, ahí, vayas. Ahí, vayas. Vamos a seguir por ahí. A ver... ¿Qué es un chatot? Chatot no me gusta. Colmillo Igneo y fuera... Estoy perdiendo bastante el tiempo por aquí, la verdad. Pero es que quiero encontrar un Pokémon de tipo agua. No quiero a Lapras. Pues quiero a Cloucher. O sea, que... O sea, ya hablando... Bien y claro. Quiero un Cloucher. Corte. ¿Quiero usar corte? Claro que quiero usar corte. Ahí está. ¡Wow! ¡Qué épico! Para una mierda de árbol. Vaya Penasi. Vale. Vamos... ¡No! Siempre en la última... En la última hierba. De verdad. Y son Wingulls, seguro. ¿De verdad son Wingulls? ¿De verdad? ¡Joder, hermano! ¡Joder! ¡Huir! Que no quiero luchar contra estos Wingulls. De verdad. Que encima es que me dan una puta mierda de experiencia. Y lo único que hacen es perder el tiempo. Vale. Vamos a... Creo que es hora de pescar un poquito. ¿Tú qué me has dicho? Vale. Vamos a pescar. Caña vieja. Es una caña vieja. Pero bueno, vamos a pescar. Da igual. Vamos. Saca la caña. Wow, wow, wow. ¡Ja! ¿En serio? Usar. Vamos. Pesca, pesca. Ahora sí. ¡Dios! ¿Qué Pokémon me sale? Que no soy un Magikarp. Que no soy un Magikarp. Que no soy un Magikarp. Un Cloucher. Un Cloucher. Una puta mierda de corazón. Un Loopdix. Prefiero a Lapras que a Loopdix. La verdad. Colmillo y Ejeno. Debería matarle. Sí, le mata. Vamos a ser un Pokémon más. Salvaje con la gaña vieja. Y si no, cojo a Lapras. Quito a Ash que no sé a quién quitar, la verdad. Pero necesito un poco más de tipo agua, sí o sí. Vamos a ver. A ver si puedo enseñarle a alguien Surf. Que supongo que no. Pero bueno. Por intentar que no quede. Ah, pues sí que pueden, coño. Hostia, hostia. Tú, 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 tú. Espérate, espérate, espérate. Edwin no se lo voy a enseñar porque... Porque es un Pokémon físico. Pero este es un Pokémon bastante ofensivo. Ofensivo especial. Así que, coño. ¿Qué hago? No quiero un Lapras. Quiero a mi monstruo. Anda, me cago en la cona. Y yo haciendo el tonto. Vamos a quitar el ataque rápido. Aunque tenga prioridad. Pero bueno. Vamos a quitárselo. Madre mía. Este monstruo. Pero... Joder. Me está... No sé. Me gusta. Aún así que, como os digo. Quiero un Clanchero. Pero bueno. Mientras tanto. ¿Quiero hacer Surf? Claro que quiero hacer Surf. De hecho, vamos a poner a monstruo el primero de mi equipo. Porque contra el Pokémon de tipo agua. Es fuerte. De hecho, creo que si... Esto no lo sé, pero... Madre mía. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Cómo surfeas? ¿Surfeas así, de verdad? Creo que si pongo un Lapras... Eh... Sale el Lapras. Para surfear. O sea, sale la animación del Lapras. O por lo menos es lo que he visto en... Por ahí. Aún así vamos a luchar con este entrenador. O a ver qué Pokémon me sale. Que me sale un Clancher. ¡Quiero un Clancher! ¡Un Clancher! No, un Tentacool de mierda. Por Dios, siempre. Siempre Tentacool. ¿Por qué siempre? ¿Por qué siempre? Vale. Nivel 25. Vamos con Impactrono. Impactrono. A ver lo que le quita. Es que no le quitan nada. Poquísimo. Da igual. Seguimos con ello. Que se vaya llevando la experiencia poco a poco y punto. Dampoco hay problema. No tengo prisa por... Por mi Helioptil. Que no sé qué nivel evolucionará, pero... Le debe quedar bastante poco. Nivel 30, 32, 34, 36. Como mucho, yo creo. Vale, luchamos contigo. Venga. ¡Vamos, Niga! Ahí lo veis. Nadador. Wiflish. Pokémon Pez Globo. Nivel 29, ojo. No, carga... Bueno, sí, puede ser. O no, tampoco. Aunque le ha quitado más de la mitad de la vida. Desquite. En serio. Super eficaz, tío. Joder. No me lo puedo creer. Me cago en todo. ¿De verdad, tío? ¿De verdad la ha matado? ¿De un desquite? ¿De verdad, tío? Madre mía. Qué flojito. Nada, bomba Germen. Y mueres. Ala, adiós. Wiflish. Joder, macho ha muerto. De un puto golpe. La madre que me parió. Un Binacle. Este es un nuevo Pokémon. Ahí lo veis. Bastante rarito, por cierto. Es uno de los Pokémon más feos de esta generación, la verdad. Y fíjate que los Pokémon de esta generación no son feos. La versión de Binacle sí que me gusta bastante, eh. Muchísimo, de hecho. Vale, el nadador pierde. No sé si tengo que ir para arriba. Vamos a revivir a... A Helioptil. Ya que compré revivir, pues vamos a usarlos, ¿verdad? Vale, fuera. Y quiero... Usar... Pues no tengo ninguna poción ni nada, eh. Bueno, así vamos a usarla por monstruo. Vamos a ir para arriba, a ver. ¿Me dejas pasar? Gracias. Vale, por aquí no hay nada. Coño, si puedo ir por aquí. Soy tonto. Vale, luchemos contigo. A ver qué poques... Qué poques me das. Supongo que me darán la caña buena en breve. O sea, tiene que ser en esta ciudad sí o sí. Preveo, eh, preveo. Vamos a ver, Linón. Ataque arena. ¡Ah! En serio, tío. Madre mía, de verdad. ¿Qué me pasa con los hacks en este juego? Y encima habita el ataque. Me cago en la madre que me parió y en todo lo que se menea. ¡Joder, hermano! ¡Joder! ¿Me vas a hacer cambiar de verdad? Por los putos ataques arena. Estás muerto, Linón. Estás muerto, por Dios. ¡Madre mía! ¡Qué hacks! ¡Qué hacks! Este juego no me quiere. O sea, no me quiere este juego. ¿Por qué? ¿Por qué no me quieres? Corte furia, venga. Se acabó la tontería ya. ¡Ale, Linón! Linón. A tomar por culo. Vale, Jhonet sube a nivel 31. Bien, bien, bien. Vale, Edwin sube a nivel 28. Vale. Paparap, 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 paparap. Bien, 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 bien. Venga, vamos. Rancho esquido. Pues quizá me den un esquido por aquí. Eh, ahí hay un objeto. Y aquí hay flores. A ver qué Pokémon salen por aquí. Pensaba que iba a ser una ciudad, la verdad. Pero bueno, no le voy a hacer un feo. ¡Ah, un Miltank! Me cago en la cona, Miltank. ¿Qué te pasa? Miltank es un muy buen Pokémon. Bueno, no es que sea muy bueno, sino que nosotros lo tenemos... Yo creo que sobrevalorado por la tercera medalla de Pokémon oro. Porque es que el Miltank de Pokémon oro era... Súper fuerte. No, lo siguiente. O sea, era una cosa que... Inexplicable. De hecho, no sé si este Miltank es tipo normal puro. O incluso ha podido ganar el tipo hada. Lo digo así de memoria. Porque es rosa. Porque tipo hada es rosa. Pero vamos, creo que no, ¿eh? Es una vaca. Es una vaca lechera. Fijaos las tetonas que tiene. Que dan ganas de tocarlas. Bomba Germen. No le quiero, ¿eh? No quiero evolucionar. Esto, no quiero capturarlo. Vamos con Bomba Germen. Usa un batido. Hijo puta con los batidos. Ahí está, muerto. De hecho, es que tiene un set bastante importante con desenrollar, pisotón. Además, tiene también batido. Es que es muy fuerte. Venga, otro más. A ver qué Pokémon me sale. Lo mismo me sale un Tauros o yo que sé. Sigo en Kaloskosta, por cierto. No lo sé. Un chatot. Chatot no me mola. Vamos, monstruo. Haz carga parábola y cúrate. Tanto. ¡Ah! Evitas el ataque. Sí, lo has evitado. Menos mal. Vale, me curo. Que no me haga canto, por Dios. Evítalo, 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 evítalo. Evítalo. ¡No! ¡No, no! ¿Por qué? ¿Por qué? Joder. ¡Despierta, monstruo! ¡Despierta! ¡Sí! ¡Fuck yeah! Dos turnos, ¿eh? Dos turnos durmiendo. Tampoco ha sido para tanto, la verdad. Vale, monstruo se va a nivel 29. ¿Evolucionas o no evolucionas? Vamos a ver las estadísticas. Ahí tenéis el ataque. 35, 34, 45, 32. Tienen muy buena velocidad, pero tanto las defensas como el ataque físico es cuanto menos una puta mierda. Supongo que subirán un poquito cuando evolucione. Espero. Vale, pues venga, vamos al rancho esquido. ¿Me puedo montar en alguien o...? Aún no. ¡Ah, sí! ¡Wow! ¿Lo veis? Bueno, este sí va rápido, ¿eh? No es como el puto Raijord que va más lento que la madre que me parió. ¿Puedo salir de aquí? No. Vale. Mola. Vamos a ver qué es lo que hay. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Me vais a dar algún poke o algo o cómo? Los esquidos me tienen enamoradita perdida. Vaya, como si no hubiera atracción contra mí. Hablando de ese momento. Ah, muchas gracias. ¿Me da la MT de atracción? Pues perfecto. Pues muchas gracias. Ajá. Vale, pues nada. La verdad, bastante decepcionante este rancho. Pensaba que me iban a dar, yo que sé, algo. Lo mismo hay algún objeto por aquí. Que puede ser, ¿eh? ¿Quién sabe? Pues no. No hay una puta mierda. ¡Eh! ¿Hay ahí algo para coger? Quizá. Quizá, un momento. No puedo subir. No puedo subir mientras tenga el este activado. Y no quiero tener el Zauri activado, pero bueno. No sé si lo pueden saltar o cómo. No lo sé, la verdad. Pero bueno, lo que sabemos es que tengo que hacer surf. ¡Eh! ¡Eh! Objeto, objeto. Ahí está. ¡Una Maya Ball! Hmm. Vale, pero... A ver, vamos a hacer surf. Haz surf. Helioptil. ¿De verdad? ¿Y dónde tengo que ir ahora? Exactamente, tío. No sé si tendré que saltar... Con la cabra o algo por el estilo. A ver. A ver. Por ahí no hay nada. Por aquí tampoco hay nada. Y no deja pasar. Lo que sabemos es que hay una Pokeball. Lo mismo. Ah, claro. Por aquí. Joder, soy imbécil. Vamos a hacer corte. Ya que puedo, pues vamos a hacerlo. ¡Venga, Charminion! ¡Restos! ¡Uh! Buenísimo, buenísimo. Vamos a dárselo a... Pues yo creo que ya lo sé. Lo tengo decidido. Vamos a ver, quita. Vamos a ir. Vamos a dárselo a Juanillo. Ah, que ya tiene un... Ya tiene un objeto Juanillo, de verdad. Pues a Parrita. Sí. ¿Por qué no? Si lo iba a dar a Juanillo, la verdad, por eso de que es más defensivo y tal. Pero si ya tiene un ataque... Si ya tiene un este, ¿no? Vale. Venga, vamos a ver. ¿Qué me das? Cría, Pokemons, Elisa. ¿Te vienes a mi casa después? Después de combatir. Que te gustan los... Te gusta meterte cosas alargadas. Te gustan los Pokemons alargados, ¿eh? Alargados y flácidos. No, ¿por qué no? Monstruos, yo creo que tú puedes con ese Seviper. Vamos a hacer una onda, Truno. Vale, paralizado. Colmillo venenoso y... Me deja 5%, tío. Esto es muy, muy fuerte. Carga para... No. ¡Ah, sí! ¡Hacks! ¡Hacks a favor, eh! ¡Hacks a favor, madre mía! Se ha paralizado dos veces seguidas. ¡Qué suerte he tenido, madre mía! Helioptil. Creo que eres el Pokémon suerte de mi equipo, ¿eh? Te voy a... Bautizar así, Helioptil. Monstruo, que eres un monstruo. Ahora sí, un Miltank. No puedo, no puedo con él. Vamos con Edwin. Vamos con Edwin y que haga lo que sea. Ese Miltank... Hace una Vivar. Desenrollar. Cuidado. Vale, venga. Puño incremento. Cuidado. Bueno, ya está. No creo que me dé más problemas. Otro puño incremento y fuera. Vale. Me ha quitado. No me ha quitado mucho. Ahí está, muerto. ¡Ale! ¡Adiós, Miltank! Ahí está. Edwin sube de nivel al 29. Perfecto. Al 32. Recordamos que evoluciona. Joel sube al 38. Y sin usarle, ¿eh? Vale. Adiós, Elisa. Vamos por aquí. Vamos a quitar esto. No me gusta tener la bici, la verdad. Vale, hay otro entrenador. Hola, Celopan. ¿Quién avisa no está ahí dormir? Mi legenda de Pokémon bicho está en plena forma. Cuidadito. Vamos a ver si están en tan plena forma como dices. Joven Dani te desafía. Un Yanma. Uf. Pues quizás sí que estén en plena forma. Pues quizás sí que estén en buena forma. Vamos con monstruos. Este ya me manda... No sé si es tipo volador. Creo que no. Aún así vamos a hacer un impacto, ¿no? Alboroto. Joder, macho. De verdad. Súper malo en defensa este monstruo, tío. Es que no aguante una puta mierda. Impulso. ¿Qué me dices? Aumenta la velocidad. Aunque yo creo que mi Requena puede con él. Venga, Requena, dale duro. No eres más veloz, seguramente. Pero yo creo que le ganas. Porque aguantas un golpe. Colmillo Igneo. Alboroto. Sí, como lo sabía que aguantaba. ¿Y tú le matas de un golpe? En efecto, le matas de un golpe. Adiós, Yanma. Mocim. Venga, seguimos. Tipo bicho. Seguimos con Colmillo Igneo. ¿Y le matas de un golpe? Sí, le matas de un golpe. Perfecto. Me falta nada para que suba de nivel al 35. Ahí está. Sube de nivel al 35. Me Requena le queda un nivel para que evolucione a Charizard. Parrita al 32. Creo que... No sé si evoluciona. Defensa férrea. No. No quiero defensa férrea. Ya tienes defensa propia tuya, así que no lo quiero. Que no, que no, que no lo quiero, no lo quiero. Y un Whirlipet. Nah, seguimos. Yo creo que soy más rápido. Soy más rápido seguro. Lo que no sé es si voy a aguantar. Vamos con Pirotecnia. Y ahí está, la aguanta. O sea, la aguanta, perdón. Le mato. Vale, perfecto. Pues no sé si evoluciona ahora alguien o no. Pero en el siguiente episodio tenemos a Charizard en el siguiente episodio. Uf, qué bien. No, no evoluciona nadie. Vale, pues minuto 22 de vídeo. Vamos a dejarlo aquí. ¿Qué pondrán en ese cartel? Pues no lo sé. Pero sí, vamos a dejarlo aquí, chicos. Vamos a guardar. Y nada, el Walthyrook se está convirtiendo cada vez más y más interesante. Y eso me mola cantito pituita. En fin. Venga, chicos. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Adiós.